Chicos, vamos a analizar la última hora sobre la lesión de Messi, la multa que han puesto al Barcelona por el caso Griezmann, que no te vas a creer, y la sorprendente propuesta del PSG a Neymar. ¡Vamos a ello! Un momento chicos, porque aquí en Objetivo Wall tenemos una sorpresa para todos vosotros, y es que vamos a sortear estos dos maravillosos relojes de cuazo. Si quieres saber cómo puedo conseguirlo, totalmente gratis, que hasta el final de este video, ya que te lo voy a revelar. Es muy fácil. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de las noticias del Barça de hoy, en esta semana de Liga. Tres partidos en una semana, el Barcelona va a afrontar el siguiente, este sábado, contra el Getafe a las 4 de la tarde. Bueno, algún cambio en el once inicial, vamos a analizarlo a continuación, además de otras noticias que llaman realmente la atención. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del video. Sin ir más lejos, en el campo del Getafe va a haber un tridente inusual, y es que la baja de Leo Messi va a forzar cambios en el equipo. Ernesto Valverde tendrá que resolver un auténtico rompecabezas para formar la delantera del Barcelona ante el Getafe. La recaída de Messi complica mucho las cosas para el técnico, ya que parece muy improbable que el argentino pueda estar disponible el próximo sábado. El club ya ha confirmado que Leo vuelve a tener problemas y esto provocará un tridente inédito. De momento, parece que la combinación con más números para formar la delantera ante el Getafe es la de Luis Suárez, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. El uruguayo y los dos franceses solo compartieron titularidad en San Mamés y tan solo tienen una hora de rodaje juntos. Ante el Bilbao solo compartieron 30 minutos, pues Suárez se lesionó y también se vieron en la segunda parte del pasado Barça-Villarreal-Liguero, cuando Dembélé ingresó en el terreno de juego en sustitución de Messi y coincidió con sus dos compañeros en el césped hasta que Suárez dio paso a Ansu Fati. De todas maneras, no es descartable también la opción de que Ansu Fati sea titular en lugar de Dembélé, que recordemos también que acaba de salir de una lesión. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto aquí. ¿Qué tridente sería vuestro favorito para el partido en el Coliseum? Por favor, dejárnoslo en los comentarios. Otra de las noticias más importantes esta semana ha sido la lesión de Leo Messi con el que hay un cierto optimismo, ya que todavía es duda para el Barcelona-Inter. Desde miércoles 2 de octubre a las 21 horas, hora española, en el Santuario Culé. Este podría ser el partido del nuevo retorno del 10, aunque si es así, saldría en la segunda mitad y alrededor de media hora de juego. Si algo tiene claro el Barcelona es que no quieren forzarle lo más mínimo y seguirán yendo paso a paso con él. Por ese motivo, el día a día en las sesiones de recuperación será básico para saber si es conveniente o no hacerle jugar ante los Neuazzurri. Sufre una elongación en el abductor de la pierna izquierda, pero no hay rotura y eso permitirá volver a verle muy pronto en los terrenos de juego. Por fortuna, la nueva baja de la pulga ha coincidido con la recuperación de Ousmane Dembélé, que este sábado probablemente tampoco formará parte del once ante el Getafe. Sin Messi y a pesar de que la delantera ha funcionado a cuenta gotas, el Barcelona se mantiene como el equipo más goleador de la Liga Santander 2019-20, con 14 dianas anotadas en las seis primeras jornadas de competición, por encima de las 12 del Real Madrid. Así las cosas, lo primordial será que Leo Messi aproveche estos días para recuperarse como es debido y fortalecer la zona dañada. Si no regresa a tiempo para jugar al Barça-Inter, lo más probable es que sí esté disponible para el Barça-Sevilla, que tendrá lugar unos días después también en el Camp Nou. La temporada pasada, recordemos, el Barcelona ya ganó a los Neuazzurri sin Messi por dos goles a cero, gracias a una buena actuación de Rafinha Alcántara y otros jugadores secundarios. Cierto es que el equipo italiano se ha reforzado, pero el Barça también y cada vez irá a más. Aquí desde el canal, chicos, ya sabéis lo que opinamos, lo dijimos en el vídeo anterior, no hay que forzar lo más mínimo a Leo Messi. Si no puede jugar contra el Inter, se espera jugar algunos minutos contra el Sevilla, pero definitivamente tiene que recuperarse de cualquier dolor físico y ir cogiendo ritmo. No olvidemos que aparte de la lesión, Leo Messi no ha hecho pretemporada y él tiene que hacer su pretemporada, aunque sea ya inmerso en la competición, pero debe hacerlo para seguir esta temporada al nivel de las últimas. Chicos, sobre todo, no os olvidéis dejar un like al vídeo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando se haga un nuevo vídeo y así estar a la última de las noticias del punto. Vamos a analizar la siguiente noticia y es que hoy se ha hecho oficial la multa que ha recibido el Barcelona por el fichaje de Antoine Griezmann. Recordemos que el Atlético de Madrid interpuso una demanda ya que el equipo colchonero dice que el Barcelona empezó a negociar con Griezmann cuando la cláusula de este era de 200 millones de euros antes de bajar a 120 el 1 de julio de este año. Finalmente, todo ha quedado en una infracción leve por parte del equipo catalán y por ese motivo el comité de competición le ha multado con esta cifra simbólica. Eso sí, esta multa sí que ha hecho que se abra expediente al equipo catalán, algo que puede sentar precedente si se vuelve a actuar de la misma manera. Es decir, si vuelven a cazar al Barcelona negociando con otro futbolista con contrato, sería la segunda vez por lo que la sanción a la que se enfrentase el equipo azulgrana sería bastante más elevada. Más allá de la sanción, el comunicado firmado por la presidenta Carmen Pérez González absuelve la responsabilidad al delantero francés. De hecho, concretamente declara la inexistencia de responsabilidad disciplinaria del jugador Antoine Griezmann por los hechos denunciados por el club atlético de Madrid. Así pues, el Barça puede respirar tranquilo con esta irrisoria sanción de 300 euros y ahora tiene que andar con cautela en las próximas negociaciones, ya que el comité de competición va a estar ojo a vizor en las próximas operaciones de los del Camp Nou. El que sí ha salido indemne de todo esto ha sido el delantero francés quien no tendrá ninguna consecuencia por las irregularidades en su traspaso al Barcelona. Por tanto, chicos, se cierra el caso Griezmann. 300 euros de multa parece ridículo en el mundo del fútbol. Lo es, de hecho, pero hay que ir con cuidado porque ya han visto lo que ha hecho el Barcelona con Griezmann y van a estar pendientes de lo que haga en futuras operaciones. Y ahora vamos a hablar de uno de los jugadores más importantes de la última década en el Barcelona, ahora jugando ya en Brasil, Daniel Alves, que reabre el debate de Neymar en el Barça y es que el lateral brasileño, ex del Barcelona y del PSG, cree que su felicidad está en el Barcelona. Alves sabemos que vivió sus mejores años como futbolista defendiendo la camiseta del Barcelona y sabe lo que significa jugar en el Camp Nou, por lo que respeta la decisión de Neymar de regresar al Barça. Sigo pensando que su felicidad está en Barcelona. Esto es lo que comentó Alves a la revista digital Business Insight. El lateral brasileño no descarta ni mucho menos que su compatriota intente fichar el próximo verano. Creo que él encontraría su felicidad al continuar lo que vivió allí hace unos años. Cuando eres feliz en algún lugar intentas volver allí y creo que eso es lo que ha estado tratando de hacer. Eso es lo que comenta Dani Alves, además de excompañero de Neymar en el Barcelona y PSG, también ha sido amigo íntimo del brasileño, un Neymar que ha recibido una sorprendente propuesta del PSG, un Neymar que muy probablemente va a recibir una sorprendente propuesta que el PSG estaría preparando. Y es que según el diario Le 10 Sport, tras el cierre de la ventana estival se produjo una reunión en el Parque de los Príncipes para acercar posturas y empezar a cerrar la brecha que se abrió en los últimos meses. El divorcio estuvo muy cerca y en esta ocasión, y tras dejar claro a Real Madrid-Juventus que no había nada que hacer, tras el no de los galos a los catalanes, los responsables deportivos blues intentaron reconducir la situación. Figuras como la del propio Leonardo, la del técnico Tomás Tuchel o las de alguno de sus compañeros han sido claves para su positivo regreso al equipo, con dos tantos consecutivos antes de una derrota en el compromiso contra el Reims. Todos trabajaron para liberar de presión al delantero y ayudarle con una afición muy enfadada que ha empezado a cambiar los pitos por los aplausos gracias a las extraordinarias actuaciones del brasileño. Y es que el citado medio concreta que el director deportivo podría retomar las conversaciones con el crack y su entorno para proponerles una renovación. Esta decisión ha causado cierta sorpresa en Francia, donde se daba prácticamente por hecho que el brasileño sería el sacrificado para convertir a Mbappé en el líder del nuevo proyecto, subiéndole el sueldo y dándole plenos poderes para convertirse en referencia en el vestuario. De esta forma, los parisinos tratarían de alargar una vinculación que expira en 2022 y que ha dejado abierta una puerta de salida para Neymar en caso de que siga decidido a mudarse cuando acabe la temporada. Recordemos que la Cifa ofrece una alternativa por la cual podría comprar su libertad a cambio de una indemnización por estipular, una medida que la entidad francesa trataría de evitar con este nuevo movimiento. Por tanto chicos, aunque Neymar no ha confirmado sus intenciones de cara al futuro, aquí está la sorprendente propuesta del Paris Saint Germain. ¿Qué os parece que el PSG pueda proponer la renovación a Neymar después de todo lo que ha pasado este verano, después de que Neymar haya dicho en público en reiteradas ocasiones que quiere salir del Paris Saint Germain, después de que Neymar incluso recordara el 6-1 del Barcelona contra el PSG como uno de sus mejores recuerdos en su carrera deportiva? ¿Qué pensáis ahora que el Paris Saint Germain le quiera proponer la renovación? ¿Creéis que es una trampa para que Neymar este año que viene no esté libre para irse al Barcelona a cambio de una indemnización económica? ¿O creéis que realmente el Paris Saint Germain quiere tener a Neymar de cara al futuro? Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión en los comentarios, que nos deis un like al vídeo si os ha gustado y que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del Barça. ¡Hasta la próxima!